¿Qué es el baloncesto? Es un número de puntos, pero fue un cuarto de muchísimo talento ofensivo y la mejor noticia es que hemos ganado el cuarto inicial y el final, hemos conseguido, cuando nos tocaba sufrir, igualar los cuartos, mucho mérito del tercer cuarto porque después de un 8-0 de salida y que ellos se pongan tres arriba, después de tiempo muerto la relación del equipo es extraordinaria y conseguimos empatar ese cuarto y empezar el último con esos cinco puntos que teníamos al descanso que eran muy importantes. Y luego muy buen trabajo colectivo, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir creciendo, pero el equipo está en buen camino, en casa es un equipo cada vez más sólido. Hay que entender también que a veces que jugamos con muchos nervios, por mucho que lo queramos quitar, porque sabemos que necesitamos ganar, hay que darse cuenta que a las dos derrotas fuera por el medio sucedió la de Albacete, que ya lo hemos dicho una y mil veces, ese partido tenemos que recuperarlo donde sea porque creo que la liga nos lo debe. Fue justo que ganara Albacete, pero hubiera sido justo que ganásemos nosotros y esta es la línea a seguir, a partir de una actuación coral muy importante con seis jugadores por arriba de los diez puntos, que eso es la mejor noticia de todas, excelente trabajo de Yago Estevez y hemos jugado con una rotación más corta, si Martín hubiese tenido que salir lo hubiese hecho bien, si Saúl hubiese tenido que salir lo hubiese hecho bien y hay que entender que para haber perdido a Otar antes del partido evidentemente no estaba jugando mucho, pero era un cambio menos para determinados momentos y sobre todo la baja importante era la de Gerard y el equipo se ha sobrepuesto a eso y yo creo que hemos hecho un muy muy buen partido de baloncesto, una victoria merecidísima y bueno esto es como todo, igual que estás disgustado y triste cuando te toca perder y te toca levantarte, ahora tenemos derecho por lo menos unas horas a estar contentos y felices por el extraordinario trabajo del equipo y hay que seguir ahora mañana por la tarde a continuar el trabajo semanal para intentar preparar bien el partido de victoria y en victoria intentar competir como competimos en casa, competir fuera como competimos en casa porque ese es el primer camino antes de hablar de ganar, vamos a intentar competir a buen nivel fuera y cuando completamos a buen nivel fuera la consecuencia será que tendremos opciones de ganar y ese es el objetivo para victoria.